Una nueva inversión que impulsará la reactivación económica en la provincia de Guaral será la obra de afaltado del corredor gastronómico Enreites, ejecutada por decisión política del gobernador regional Ricardo Chavarría Aoria. Hemos recibido la visita del equipo técnico de parte de la región. Nosotros estamos muy agradecidos que en estos próximos días, según lo que ya nos están manifestando, hay mucha apertura por parte del gobierno regional para realizar la formalidad de un convenio que se firmaría entre la municipalidad provincial de Guaral y la región. Se intervendrán cerca de 3 kilómetros de vía, lo que permitirá un desplazamiento rápido, cómodo y seguro de las personas y vehículos. Así lo detalló José Sosa, jefe de maquinarias de la Dirección Regional de Agricultura. Vamos a mejorar a nivel de afirmado en dos etapas, posteriormente el asfaltado, para darle un mejoramiento a la transitabilidad vehicular de todo el corredor gastronómico de acá del sector de Arrete, que es de Guaral. ¿Cuántos kilómetros estaríamos hablando? Aproximadamente 3 kilómetros. El funcionario ratificó que por disposición del gobernador Ricardo Chavarría, estos trabajos de modernización vial continuarán en otras zonas que se requiera. El gobernador nos ha encomendado articular esfuerzos con la municipalidad provincial para ver todos sus proyectos que requieren el mejoramiento de las vías y el asfaltado. Para ello, el Gore Lima suscribirá un convenio interinstitucional con el gobierno local a fin de mejorar la transitabilidad de la población.